La tranquilidad de que las cuentas del municipio están claras y están en orden. Hemos presentado el 31 de marzo, como corresponde según la normativa, toda la información sobreabundante, es decir, con mayor nivel de detalle que se nos exige para que fuera estudiado por este cuerpo la rendición de cuentas. Presentamos una rendición de cuentas con superávit en todos los niveles, lo que demuestra una administración seria, responsable, razonable, tanto de los recursos como de los gastos. Tuvimos un presupuesto propio de 360 millones de pesos, de los cuales 32 millones de pesos fueron para obra pública. Un presupuesto general de 330 millones de pesos, de los cuales 160 millones de pesos fueron para obra pública. Esto demuestra un elevado nivel de gestión, le gusta a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Un elevado nivel de gestión del intendente que a nivel personal gestiona foros en distintas jurisdicciones, en provincia y nacional, que después se traduce en obras concretas para los vecinos. Y una gestión nuestra, como parte de su equipo, para esa administración de recursos para cubrir y satisfacer las necesidades que tienen los vecinos. Dicho esto, lo que quiero aclarar es que, y me hago cargo de lo que digo, es que es mentira que el problema haya sido la falta de debate que aduce parte de la oposición. El debate no era necesario solo para el Secretario de Economía. Nosotros pedimos en cuatro oportunidades todas las dudas que tuvieran para poder evacuarlas. Hay concejales de la oposición que dicen que de chiquitos eran muy preguntones. Entiendo que se habrán gastado todas las preguntas de chiquitos, porque de grande no me hicieron ninguna sobre la rendición de cuentas. Y después fallo, llegan a decir que no les contestamos lo que preguntaban. Decimos un segundo río de información de mil fojas, aclarándoles que si no les iba a servir mil fojas a ese nivel de detalle, si no tenían dudas puntuales. En cuarta oportunidad dijimos, presenten las dudas, le vamos a contestar las dudas, estamos para eso. No hubo intención de debatir. Lo real y lo concreto es que si la semana pasada hubieran podido desaprobar la rendición de cuentas en el recinto, nadie hubiera pedido ningún tipo de aclaración. Si hubieran quedado con su postura política, que es lo que se hace con la rendición de cuentas en el recinto, netamente una relación política, y no estaríamos hablando de esto hoy. Entonces a mí me molesta cuando ponen en tela de juicio el trabajo del equipo de forma parte, y sobre todo el mío personal, cuando estuvo a disposición, incluso para algún sector de la oposición, para evacuarle todas las dudas que tenían. Gracias a eso hicieron los informes que hicieron, gracias a eso aclaramos lo aclaramos. Y estamos para eso. Ahora, cuando yo digo que se durmieron como unos pajaritos, lo que es la verdad, si ellos hubieran podido rechazarla, hoy no estarían chillando como nenes de tres años, porque las cosas no les salen como quieren. Las reglas en democracia son claras y las normas están para respetarse. Nosotros hace más de ocho meses presentamos un plan de pavimentación. Sentado en este mismo lugar, el concejal Urbó y otra concejal de la oposición, me pidieron centenar de modificaciones. Las hicimos todas en un segundo proyecto, para que todas las voces estuvieran contenidas en ese nuevo proyecto. Si lo que hoy declama esa oposición, que es, tienen que darnos las tablas para que después se vote, lo mismo tendrían que haber hecho con ese plan de pavimentación, que en esa oportunidad teníamos los 13 votos para darle solución a los problemas de largo plazo de los vecinos, como es el pavimento. Entonces, me molesta el lloriqueo cuando quieren torcer la normativa y las reglas que son claras e iguales para todos, en beneficio propio.